Buenos días, mi nombre es Claudia una vez más, la vez pasada di mi testimonio, pero ahora lo confirmo, estoy muy contenta, estoy muy feliz, miren salto de gusto, ya puedo brincar, cuando llegué aquí no me podía mover muy bien, me caí hace 20 años y tenía chueca la columna y esto, hoy derechita, puedo brincar, puedo bailar, estoy muy agradecida con Dios por ese don que le dio al doctor, y con el doctor y vuelvo a repetir, es maravilloso, yo lo reconozco, salgo muy feliz, terminé mi tratamiento y me ha dado muchas recomendaciones para mi salud, ya me hizo unos análisis también, ya me dijo como me puedo cuidar, como me puedo alimentar, es una maravilla, una vez más yo les digo, vengan si tienen problemas, hace 20 años yo tenía este problema, nadie me había hecho nada, hoy me voy muy contenta, muy feliz y derechita, y sin dolor, gracias de verdad, vengan y les va a quitarme la salud, todos los dolores de espalda, de columna, de lo que tengan, no importa los años que tengan, vengan y comprueben que él tiene una vez más manos maravillosas, gracias, gracias a ustedes.